Uno de los medios vitales para asegurar la efectiva reinserción social de las personas privadas de libertad. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, reafirmó su compromiso para que la iniciativa prospere y pueda expandirse a todas las cárceles del país. El cual permite que las personas privadas de libertad obtengan recursos para colaborar con sus familias al tiempo que les permite perfeccionar lo aprendido en la formación técnica para que puedan dedicarse con efectividad a un oficio legítimo a la salida del centro penitenciario. ¡Gracias!